Grandes jugadores, ícono de los Tigres Que el día de hoy empezamos con esa firma de autógrafos Y por aquí tenemos a Lucas Ayala, Lucas Ayala Este gran ícono de Tigres, Lucas ¿Algo que le quieras decir tú a tu gente que estuvo aquí esperando Desde las 3 de la tarde que están aquí haciendo fila? Hola, sí Simplemente a pasar a firmarles Decirle que muchas gracias por estar acá con nosotros Ahí está Lucas Ayala, les agradece Porque somos la mejor afición Y no se cabe duda que el día de hoy Hay más Tigres que el día de ayer, Messi Messi Acuña, bienvenido Que ahí es la firma de autógrafos en los rayados Hay muchísima más gente, se nos salió en las manos ¿Tú crees que le quieras decir a toda la gente que te está esperando Desde las 3 de la tarde Aquí en tu tienda de Home Depot Sendero? No, gracias por apoyar Y acabo de estar, no, para firmarles todos Hasta el último Ahí está, ya dijo Messi Acuña Se queda hasta que la última persona que está allá En la esquina del estacionamiento Le firmen, estos son jugadores de corazón Son Tigres, Lucas Ayala Y también el Messi Acuña Que están presentes aquí en tu tienda Home Depot Sendero Bienvenidos todos Ya sabes, Home Depot siempre presente Con las mejores promociones Raza, por favor, hagan fila Hagan fila, por favor, no se amontonen Y ahora más toda la gente impresionante el día de hoy En esta firma de autógrafos con el Messi Acuña Y Lucas, Lucas Ayala Lucas Ayala Este ícono de Tigres Y aquí sigue Lucas Ayala Recibiendo a toda su raza Tigre Muéstrale el apoyo compadre Quiero que se vea ese apoyo de todos los Tigres Muéstrale todo lo que le tienes que decir A Lucas Ayala Y al Messi Acuña Que sea de aquel lado Quiero que se vea su apoyo Porque este sábado le vamos a ganar Al equipo de otro Tigre Tomás Poy en Morelia le vamos a ganar ¿No es así, Lucas? Le vamos a ganar este sábado Así que toda la gente, ánimo Quiero que se vea ese ánimo de todos los Tigres Aquí en tu tienda de Home Depot Sendero Señora, algo que le quieras decir aquí a Lucas Ayala Que le echen ganas Que le echen ganas A Messi Acuña, ¿qué le vas a decir, compadre? Que le echen ganas Que le echen ganas ¿Qué le quieres decir a los dos jugadores, compadrito? Que le echen ganas Porque vamos a dejar campeones Queremos quedar campeones Exactamente, compadre Seguimos En esta gran firma de autógrafos Vean toda la gente Que se dio sí Tendiendo hoy Allá a Home Depot Sendero Bienvenidos todos Todos van a alcanzar autógrafos Hasta el último que ven allá en la fila Van a alcanzar autógrafos el día de hoy Así que raza, por favor Allá haciendo fila Toda la gente que va llegando Allá en la última Así que raza Ya sabes Home Depot presente Con las mejores promociones